Música Buenos días, queridos jóvenes estudiantes de la Universidad San Ignacio de Loyola. Como vuestro rector, quiero darles la más cordial bienvenida a esta nueva etapa que pone de manifiesto vuestra voluntad de desarrollarse y proyectarse al futuro. Al mismo tiempo, quiero anunciarles que a partir de hoy iniciamos este diálogo que todos los lunes haremos en este segmento, la columna del rector, donde me dirigiré a ustedes a fin de tratar temas de actualidad y hacerles saber que nuestro rectorado siempre está abierto a todas las sugerencias que hagan posible mejorar nuestra calidad académica, nuestra proyección y todo lo que significa desarrollarnos adecuadamente. Al mismo tiempo, también quiero decirles que hoy día se inician las clases, pero esas clases tienen que ver mucho con vuestra voluntad y por ello es que todos los días lunes vamos a conversar. Entonces, los invito a hasta la próxima vez en el cual conversaremos nuevamente sobre temas tan interesantes de nuestra universidad. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.